La soledad Tiene nombre de mujer Sentida de rosa Neno, neno, atardecer Está buscando un hombre Que la haga feliz Ponga alas en su espalda Y la saque de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Amigos de rock Tendrás que ser tú Peta, peta Amigos de rock Escapa con ella Deja de aquí Amigos de rock Tendrás que ser tú Peta, peta Amigos de rock Escapa con ella Y anda, pere, pere, pere La soledad Tiene nombre de mujer Tiene nombre de mujer Y me pide prisa Tiene miedo a envejecer Necesita un hombre Que la saque de aquí, 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 Amigo terror, escapa con ella y anda feliz, feliz, feliz Amigo terror, te trajes en tú, vete a hacerla Amigo terror, escapa con ella y anda feliz, feliz, feliz Amigo terror, escapa con ella, feliz, feliz, feliz Amigo terror, escapa con ella y Rey, feliz, 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 feliz